Radio Teletaxi 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 Porque yo soy pa' ti, porque siempre me pasan las horas muertas, esperando que aparezcas por la puerta y coordenes cada cosa en el salón. Puede ser, puede ser el single. Y si no, es otra del disco que se llama Yo no quiero para mí. ¿Qué es esta? Esta que suena, que suena muy bonita. Qué bonito, Eddie. Yo no quiero para mí, es que es lo que nadie quiere. Nadie quiere una señora que nos planche, que nos lave, que nos haga la comida y tal. Queremos, por eso, una señora que nos quiera de verdad. Ahora, de vez en cuando, si no podemos hacer el amor, hacerlo. Tampoco hace falta cada día, ¿eh? De vez en cuando, una vez que da dos o tres meses, ya nos va bien. Y, en fin, las cositas de la vida, lo bonito de la vida. Yo vivo enamorado de como mi madre quiera a mi padre. Y tanto es así que muchas veces cuando estoy solo en mi soledad y mis cosas, pienso eso. Digo, coño, algún día ojalá encuentre a alguien que me quiera como mi madre quiera a mi padre, porque yo no necesito otra cosa. Yo no necesito a nadie que me haga la comida ni nada, porque yo me hago de comer perfecto solo. Yo soy un tío súper independiente y no me hace falta nada. Pero eso, que me quieran de verdad. Lo de la camisa ha sobrado, por eso a mí las camisas, si no me las planchan, yo no... Yo planchan no soy regular, la verdad. Regular, regular. Oye, queremos saber cuándo te vamos a ver en Barcelona tocando, porque nos gusta además tu estilo y está muy bien. Pues yo estoy, loco por cantar en Barcelona. De hecho, tenemos ahí unas miras de venir pronto y si no es pronto es en octubre, como muy tarde, para presentar el disco en Barcelona. Porque, hombre, tengo muchísimas ganas, conozco mucha gente por aquí, he tenido la suerte de venir varias veces con mi grupo, con el tema del sueño y ahora en este proyecto, pues la verdad es que tengo muchísimas ganas de tener la oportunidad de ver si Dios quiere y venimos prontito a un citito a tocar y está cerca, que al final de todo es en el escenario donde realmente se siente uno cómodo y feliz. Si alguien quiere contactar contigo, supongo que a través de las redes sociales, sin ningún tipo de problema, incluso gente que te quiera contratar, además de los fans, hablo. Pues mira, en Instagram, en Instagram estoy por ahí dando la lata, subiendo la fotillo y estoy como a.guionbajo Molina, ¿vale? a.guionbajo Molina. Y en el Facebook, pues Molina, a secas mi página y Antoñito Molina es mi Facebook persona, que por ahí estoy todos los días ahí comentando con la gente, hablando y todas las cositas, así que el que quiera, Molina por ahí. Si tuvieras que quedarte con una de las canciones del disco, ¿con cuál te quedarías? Qué complicado eso. Ya lo sé. Si es que la pregunta que le ha dado a todo el mundo, para que todo el mundo me responda lo mismo, pero es que... Bueno, pues mira, te voy a decir, como ya hemos escuchado un par de cositas que son punteras, me voy a quedar... A mí esta me encanta, perdona que te interrumpa. Yo no quiero para mí, me encanta. Sí, es de las preferidas de mis amigos también yo no quiero para mí. Yo te voy a decir el corte número 10, que es en Andalucía, que la hice con todo el cariño, para cuando me preguntan qué estilo de música tengo, que... Bueno, pues creo que Molina suena Andalucía y suena a muchas ganas y a muchos sueños por cumplir todo ahí. El tema suena Andalucía. ¿Y nos lo vas a tocar también un poquito en directo o no? Si quieres te lo canto ahora mismo en directo, que me sería un gustazo. Dale, dale. No me preguntes a mí, esto que suena, que tienes por nombre. Dedícate a disfrutar y a escuchar conmigo. Puede que te asombre, no me pongas etiquetas, ni me bautices como un niño. La música es libertad, corazón. Trátala con cariño. Suena diferente, esto tiene compás. Suena callero y un toque de carnaval. Suena arte y alegría. Suena bien, suena al sur, suena aquí, que suena Andalucía. Suena, suena como suena, suena como te entra y tú quieras. Sin trampana y cartón esto suena y te quita las penas. Que si pop o rockero, si rumbita o flamenquito, que te pareces a fulano o a mengano. Que esto es manga de otro grupito. Escucha sin tontería, sin celos ni prejuicio. Que la música es libertad, corazón. Y nada tiene desperdicio. Suena diferente, esto tiene compás. Suena callero y un toque de carnaval. Suena arte y alegría. Suena bien, suena aquí. Suena al sur, que suena Andalucía. Suena, suena como suena. Suena como te entra y tú quieras. Sin trampana y cartón esto suena y te quita las penas. Suena mora, mora de la morería. Arbaicín y Sacromonte, Cabo de Gata y Punta Ambría. Suena mar y suena tierra. La monta de tu olivo. Delinara, Pozo Blanco, tierra de grandes amigos. Y perderme como siempre por el barrio Santa Cruz. Con Medina Azar, esencia del roc andaluz. Suena a Faria de Sevilla y a madrugas de Jueves Santo. A playas de la Malagueta, pescaíto y cervecita Cruz Campo. Y me suena a ti, a tica y mi tierra bonita. Suena al paloma y al gitano bajando la cuesta de jabonería. Suena a manzanilla de San Lucas y un buen fino de Jerez. Y me suena el rincón que me ha visto de niño y seguro donde moriré. Que los niños de Erpino cantando conmigo te lo cuentan así de bien. Mi vieja de Rosario, Castillo de Luna y Torrela me suena. Suena como suena. Suena como te entra y tú quieras. Sin trampas ni cartón esto suena y te quita la pena. Se nota que además eres un enamorador de tu tierra, ¿eh? A muerte. A muerte. Está todo muy bien en Andalucía, en la Cruz Campo. Por eso te voy a decir una cosa, la estrella está más buena. Me encanta, ¿eh? Soy cervecero, me gustan las cervecitas. Y te voy a invitar ahora a tomar una, para que veas tú. Ahí, ahí. Y te la has ganado además, por buen músico, por buena gente. Te deseamos toda la suerte del mundo, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Ha venido gente a verte, gente que te quiere, que quiere hacerse una fotito, que quiere, en fin, estar ahí contigo. Una fotito ahí, el tirón. Un ratito y que visiten, que entren en tu Facebook, que entren en tu Instagram y sobre todo que si alguien que nos está escuchando tiene algún local, da igual, pequeño, grande, nos da igual, que te quieren contratar y te quieren escuchar en directo, que vale la pena que te llamen. Pues muchas gracias. Yo aprovecho para agradeceros la invitación, que tengo amigos en Barcelona, aparte de varios instalados aquí que juegan a fútbol y tal, y me cuentan que escucha la radio y que me escuchan por aquí por Real Teletas. ¿Juegan a fútbol, dices? Sí. ¿Pero en algún equipo así? Sí, he tenido, bueno, soy muy amigo de caña, que ha estado jugando en el español, y de jurado, que ahora mismo también juega en el español. Bueno, pero estos son ya, estos ya son de, tienen piscina en casa y eso, ¿no? Sí, tienen varias casas con piscina, de hecho. Vamos a tomar la caña allí, venga. Gracias por venir. Un abrazo muy grande. Y perderme como siempre por el barrio Santa Cruz.